—Quema, guayo… —Chema, chema.. —Chema, eres tú. Chema.. —TOLO MENES EL LUV! —Chema.. —Para mí.. —Chema.. —Para mí.. —¡Uy, abete, si yo les he dicho que es así! —Pablo, Pablo, te he visto. ¿Qué cara has puesto? No te ha gustado nada Yo me lo he saltado Me cago en el caramelo Yo tampoco lo he vivido Es una puta mierda Me cago en Yuifera Me cago en la tarota ¡Suscríbete al canal!